Bienvenidos al inframundo del mausoleo encantado, donde encontrarán relatos terroríficamente hermosos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y abandonen toda esperanza. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarme en otro martes de Desde el Mausoleo. Espero que el poema pasado les haya llegado a lo más profundo de su ser, porque fue hermoso, fue hermoso. Y pues recuerden que todo este mes es un mes especial para mí y lo estoy dedicando a mi pareja Diego Coffey. Así que continuamos con un poema que es fuerte, es bastante fuerte y espero que lo disfruten muchísimo. Es de mis autores favoritos y se llama Hunda o la novia del mar de H.P. Lovecraft. Que lo disfruten. Negro telar de riscos, tierras altas detrás de mí. Oscuras son las arenas de la distante costa. Sombríos son los caminos rocosos que me recuerdan con tristeza los días perdidos en el nunca más. Suaves, las olas del océano acarician las rocas. Dulce y familiar es aquel sonido hondo. Aquí, con su cabeza sobre mi hombro, he caminado con Hunda, la novia del mar. Brillante fue la aurora de mi juventud cuando la conocí. Dulce como la brisa que sopla sobre la hierba. Rápido fui capturado en las más sólidas cadenas del amor. Era feliz estando aquí y ella era feliz conmigo. Nunca le pregunté por dónde había vagado. Nunca me preguntó por mi pasado. Felices como niños, no pensamos ni soñamos. Solo disfrutamos de la abundancia de la tierra y el océano. Cuando la luz de la luna tocó su suave melodía, alta en el acantilado, sobre las aguas que contemplamos, su cabello fue atado con una guirnalda de sauces, desplumado en la fuente de un bosque encantado. Extrañamente, ella miraba a aquel vaivén repentino, deslumbrada ante la luz, encantada por el sonido. Entonces, las olas de salvaje aspecto la reclamaron, severas como el océano y crueles como la noche. Fríamente, ella me dejó, sorprendido y llorando, de pie, en soledad, entre las legiones que ella bendijo. Hacia abajo, siempre abajo, a medias cayendo, a medias volando. La dulce hunda robó los secretos malditos del mar. La calma creció sobre las aguas, y los azotes tumultuosos fueron un monótono balanceo mientras hunda. La hermosa pasó por las arenas húmedas con afectuoso saludo, oculta para mí, ya nunca estuvo allí. Largos años vagué por las rocas donde ella se desvaneció. Altas lunas ascendieron y cayeron otra vez. Gris rompió el alba hasta que la triste noche fue desterrada. Mi corazón permaneció allí, con su infinito dolor. He recorrido el amplio mundo en busca de mi amada. Vagué por el lejano desierto y las distantes aguas, hasta que sobre una ola, mientras la tormenta rugía, vislumbré un rostro que me embargó de calma y felicidad. Nunca en mi inquietud he tropezado al buscar los pálidos destellos de mi camino. Ahora me he extraviado donde las olas tiemblan, de vuelta en el escenario de la que he abandonado. Mira, la luna se alza roja sobre las brumas del mar. Se eleva en una ominosa grandeza, digna de contemplar. Extraño es su rostro, como mis torturados ojos que ven sobre el inabarcable reflejo de la luz y el azul. Directo desde la luna, hasta la orilla donde estoy suspirando, surge un puente brillante, hecho de anhelos y diamantes. Frágil puede ser, pero qué sencillo resulta intentarlo, vagar desde la tierra hasta el orbe de los sueños olvidados. ¿Qué rostro aparece bajo el luctuoso ojo de la luna? ¿He encontrado por fin a la doncella que huyó? Sobre el puente delicado mis pasos se acercan. Su fantasma de ternura acelera mi marcha. Las corrientes me rodean y suave me balanceo. Lejos, sobre el sendero de la luna finalmente la veo. Impaciente, a medias cayendo, a medias rezando. Avancé hasta alcanzar aquella visión de la gracia. Las aguas murmurantes se cierran sobre mí. Suave, la visión se acerca con ternura. Mis hechos se han concluido. Mi corazón reposa sin lugar. A salvo, eternamente con mi amada, la novia del mar. Gracias por acompañarme esta noche. Espero hayan sentido escalofríos. Soy de Huichinpao. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!